Soy como el consumo de a diario a cigarrillo, fumanchero, me elevo y acribillo, soy el niño del guero, un poco agresivo, un poco pensativo, adictivo con volumen, alto calibre y maneja las palabras, a su pinche gusto y a tu piedad desbaraca, el niña Benito pa quedarse aquí en la casa, no le gustan las presiones ni las mal habladas, bueno, comienza aquí el ritmo hardcore, es como el alcohol para todos los borrachos, una inspiración para aquellos marihuanos, Warner 22 representando a mi hermano, el ritmo que traigo es algo pegajoso, también muy veneroso y algo peligroso, y su defluye las rimas que son obscenas, aquí traigo la miel para toda la colmena, es algo crucial, adictivo ya verás, si lo escuchas a volumen alto alucinarás, viajarás, volarás y aterrizarás, y como ciclo de la vida de nuevo no intentarás, soy perfecto, mister cielo a la casa, me da por escribir cuando no puedo dormir, pensando en esos perros que te quieren ver sufrir, se llenan en los cinco ladrando de lo que haces, hablando a tus espaldas pues de frente son cobardes, gente que no ataca, gente que solo ladra, gente que se desvive por mirar lo que tu ganas, a mi me vale madre si dices que eres de calle, para mi tu eres un hater que me sigue por las calles, calles en los chicos, se lo voy a cerrar, pues por lo que yo traigo me lo es sabido retrat, a mi nadie me ha dado lo que a ti todos te dan, la espalda por culero pues no sabes ni rimar, te quieres corretear, con quien te enseño a daquear, si sabes lo que traigo te lo tengo que enseñar, rápidamente yo tengo el estilo que te descompone, pa mi tus palabras son falsas y bajas, no puedes llegar ni a los pinches talones, mamones, bájenme de huevos, ya vieron lo que traigo, se los enseñó de nuevo, los homies de mi quiero no se andan con mamadas, pa que la hacen de a pedo si no van a dar batalla, es mejor que se calle y no se van a sentar, porque con este cypac me la tendrán que mamar, si, si derrota mi punchline, motherfuckers, ja, bienvenidos a mi mundo de letras inmortales, con estilo, con buen flow y con notas musicales, con el paso del tiempo convertidos en titanes, venimos por todo, no aceptamos falsedades, voy dejando plasmado mi estilo, en cada línea, todo terreno, 4x4, hasta la cima, la ribera, mis inicios, la cansada es la misma, sigo con los pensamientos, sigo en mi mente fría, sigo firme con los niños, un demonio como estás, agarrando todo el voto al sonido del boom-bass, cuando mis soldados brincan, tú te haces para atrás, desplazando todas mis líneas, listos para atacar, desafiando cada reto para que dejen de hablar, tragando habladurías con estilo de un chacal, que me pongan a que quieran, me acabo de desatar, si conmigo no pudieron, menos con la tropa acá. Es el momento perfecto para llevar este vil sacramento, deberían guardar respeto a los violadores del micro, estés a esperefregues de talento San Francisco, son grandes las murallas que de rima les fabrico, estilo con veneno que en la cara les salpico, sé que se quedan chicos frente a este coronel, y sin buscarme el respeto, gané el tuyo y el de aquel, estuve en un nivel que jamás podrán alcanzar, no hay más carnal, como me quieren acabar, si estás en primer lugar pero de atrás para adelante, eres el comeneco del que dijo levantarte, no es por humillarte solo quisiera aclararte, que si quieres superarte, comienza por respetarte, quisiste mal viajarte con tu larga trayectoria, quédate con mis obras perro, vine a hacer historia. Tengo el estilo perfecto que quieren tener todos mis enemigos, dialecto máster enfermo, produzco de harina cuando no me cuido, sé que no soy el más fino, pero produzco buen flow, cotorreando con la tropa en este cypher zumbo yo, mira mi esencia perrosa que inyecto macizo sobre este beat, no lo hacen como nosotros, somos los mejores que están aquí, representamos el área, quitamos a los chavalas, soy el estilo malandro, les pego en su madre, me sobran agallas, sigo haciendo rolas, conecto con mis amigos, le metemos toneladas a los versos que escribimos, somos como Ana Guevara, corriendo no nos alcanzan, les digo si quieren los topo de frente le entramos, yo soy el marriata, arsenal el que traigo no me deja nada, o escupiendo la mera crema del estudio pa' tu barrio, no somos una cruz, simplemente es una hermandad, raperos defenso pesado, somos de peso, walter carnal, prendo mi cigarro, en una tarde cualquiera, música de fondo, mi sangre se altera, con una lapicera, suena que suena que suena, se sonará en la acera, cállate perra, déjate hablar, que te voy a controlar, no importa que te crees una pantera, verás, que no habrá límite hoy, dice que ya no aguanto, eso es todo lo que doy, lo contradecí, dices eso porque no estoy, estuve en cinti momento, tiene que hacer mis labores, pues no como aire ni viento, hagamos algo perfecto, no quiero hacer lo que no me guste, no voy a dar el placer a nadie, no voy a coger en nadie, aquí esperaré para que la muerte me halle, aquí esperaré para que la muerte me halle. Tengo un estilo que suena, mil letras flores dan venena, sé bien que valgo la pena, yo soy la vena, la mera crema, nena, mi mente siempre vuela, como las nubes y la tinta de mi pluma, en la libreta se consume, el toque de la música flota por el sonido, y lo fuerte de mi lírica nace con cada ritmo, puro barrio latino, puro pueblo unido, la tropa se juntó con material explosivo. Abran camino, llegaron los grandes, tengo empresa y trazos que no en la base, no tengo disfraces, digo un par de haces, pero tengo ganas de dejar mis frases, igual que inconsciente que no tengo nada y le hago el amor a la rima en mi cama. Siempre me regalan motivos y luchas y dejo el mensaje, por si un día me escuchas, ser fuerte me dicen, mis seres queridos lo aplico en mi vida, nunca lo olvido, porque entre rimas se queda mi cora, que le meta el beat que no haya de moral, tiro en la vida porque no perdona, piénsalo dos veces y pisa la zona, tiro en la vida porque no perdona, piénsalo dos veces o caiza la lona. Que suene en el micrófono, algo diferente a lo monótono, estilos diferentes impactando como el promo bro, como no, ya les llevamos la ventaja mientras vamos avanzando, miramos como es que bajan, bajan la calidad, bajo estilo y bajan letras, no pueden competir con esas malditas letras, van detrás del grupo que no van a parar de hacer rap, ya esta listo el arsenal y ya somos pandemia, nos estamos expandiendo, infectando las mentes de este ritmo en movimiento, somos los cimientos de su inspiración, no tienen ingenio ni aspiración, sus letras tan huecas, se encuentran tan básicas, no tuvieron escuela, no aprendieron de las prácticas que suenen tan mal, ese no es el problema, si no es que muy mal a seguir haciendo la escuela. 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 Con una mente positiva y viva la llamada y la pasión, debo mantener el micrófono, en hongón, el down que me dio Dios, un punch con lo mejor del rincón. No le ensañen, mi amigo. Si lo que me propuesto lo he cumplido, afirmativo cuando los datos están conmigo. Se quema fuerte el sonido. Listo para la batalla, sin tirar la toalla en el camino. Si cada madrugada el entrenamiento no vaya y vaya que cada cabo da la talla en el ritmo en que cabalas. Y ahora quieres escapar sin lograr chublar de esta gente que solamente quieren torturar tus subconscientes. ¡Ale! 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 Gracias.